¿Cómo te sientes tú? Corazón que como el mío, suspirara dentro de tu propio ser Suspiro de amor que a ti te hacía ver La más dulce de las enamoradas Pasión que tú encontrabas en las noches anheladas Que vivíamos tú y yo ¿Cómo te sientes tú? Por lo que nada a mí me pudo separar Definitivamente del dolor Que un día le diste a mi pobre corazón Dolor que a mis palabras solo son Recuerdos del pasado de tu amor Por lo que un día yo a ti te pude amar Pero con ese mismo amor Te tuve que olvidar Te tuve que olvidar Definitivamente del dolor Definitivamente del dolor Que vivas hoy feliz Muy feliz Por el olvido y el amor de ayer Por el olvido y el amor Sé que lo vas a lograr Que vivas hoy feliz Muy feliz Te lo deseo Con todo el corazón Contigo aprendí Y no tengo motivo Motivo para odiarte Y no tengo motivo Motivo para odiar